El Instituto Valenciano de Arte Moderno acoge desde hoy una exposición retrospectiva de Frank Estela, uno de los artistas más importantes del siglo XX y XXI y precursor de la corriente pop art. En la exposición el espectador puede contemplar alguna de las obras más representativas del autor contemporáneo, aunque como explica la comisaria de la muestra, Martínez Soria, es difícil de cantarse por una. Cada obra es representativa y cada obra marca un antes y un después y una evolución al mismo tiempo de su trayectoria. Es muy difícil destacar una obra solamente, es el conjunto de su vida. La muestra repasa la obra del artista, desde el minimalismo de los años 50 hasta el maximalismo contemporáneo, donde predomina el color, las formas múltiples y recortadas. La exposición, formada por obras provenientes de algunos de los museos más importantes del mundo, estará en el IBAM hasta el próximo 14 de octubre.